¡Suscríbete al canal! Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía, vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único justo eres tú? De pronto, me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada, si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabó, te alabó, te alabó, te alabó, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia, Padre, y por amor. Te alabó, te alabó, Señor Señor, amén, te alabó, te alabó, Te alabó, Cortero de Dios, me vino aquí, te alabó, te alabó, te alabó, te alabó, te alabó, te alabó. Y hoy crucifico mi ser, sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre, yo te aiaré a mí. Por amor a ti Yo no sabía que hacer Unos se burlaban de él Otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba Sinceramente yo quisiera irme de este lugar No sé por qué, pero me siento un poco temeroso Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba Y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada Claro que no, esto no sucederá Pues le vimos morir, es más Le enterramos la lanza en su postado Y sus piernas ni quebrarlas fue necesario Él estaba muerto Ahora, que yo recuerde todos los reyes, emperadores y profetas Jesús, hijo mío Por cuanto no te afectaste al ser igual a mí Y renunciaste a todo lo que era tuyo Tomando forma de cierto Y condición de hombre Haciéndote obediente hasta la muerte Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo Venciendo a la muerte Y te doy el más alto honor Y el más excelente de todos los nombres Que es sobre todo nombre Bueno pues, ya está amaneciendo Y como era de suponerse Aquí no sucedió nada Sin duda que este hombre Era un profeta más Pero, ¿qué está pasando? No puede ser La piedra se está moviendo Oh no, no lo puedo creer Jesús ha resucitado Él vive Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Él vive Oh, Él vive Él resucitó Él resucitó Todavía morremos Todavía morremos Todavía morremos Exaltemos 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 Devontemos 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 Al rey Al rey Al rey Al Señor de señores a Jesús nuestro Señor nuestro Señor Cristo vive